Jota, el estudioso, saltando ya, porque llego a los carnavales, con la consentida del amor, ¡Escucha, escucha y cántalo con ella! ¡Porque son carnavales de mi pueblo, de mi cumbo! ¡Ella es Andrea Guamán! ¡Claro pues! ¡Claro pues! ¡Ey, los carnavales, me escapé! ¡Solo por querer bailar contigo! ¡Manajate que! ¡Manato que aquí! ¡Hasta la mierda! ¡Manajate que! ¡Hermano que aquí! ¡ night a! ¡Muy pita! ¡Manate que aquí! ¡Manate que! ¡Pasta la mierda! ¡Vale que aquí! ¡Hermano que aquí! ¡Nunca ya, hujan f ¡Manantate que aquí! ¡Manato que aquí! ¡Exerta drugs! ¡Manate que aquí! ¡Manato que aquí! ¡Nan해주 Roxilla! ¡Vamos allá! ¡Van a taquique! ¡Rugachikunque! ¡Soy caquita quincan! ¡Eso, eso! ¡Así, así! ¡Siempre recorriendo todo el peruco y todo Latinoamérica, señores! ¡Apanto que vas, corre a niembas! ¡A mi hermano está, yo! ¡Claro, pues que sí! ¡Apanto que vas, corre a niembas! ¡A mi hermano está, yo! ¡Apanto que vas, corre a niembas! ¡Aleguas tus gachos! ¡Aquí estoy! ¡Aca no me notas! ¡Has pasas en que todo brinque de alma! ¡Uñira que vas, bujona que vas, a niembas! ¡Alema! ¡Toso se a niembas, da que se a niembas! ¡Porma a su gachos! ¡Manas ya! ¡Uñira que vas, vieja cheque vas! ¡A niembas a su gachos! ¡Liz gachos! ¡Toso se a niembas, salta se a niembas! ¡Porma a su gachos! ¡Manas ya! ¡Eso, eso! ¡Eso, eso! ¡Saltando, saltando, saltando! ¡Saltando, saltando, saltando, saltando! ¡Sí! ¡Choproducciones en Huancabelica! ¡Siempre de la mano con la promotora Caipa! ¡Sionomar Pantonio en Gusto! ¡Saltando, saltando, saltando, saltando! ¡A suplica de la Mattes! ¡Un lugar, a tumbarla y unULF game! ¡Un, dos, saltando, 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 saltando! Así se baila, se goza, como Andrea Juan Tú eres la consentida del amor ¿Para qué más?